Hace algo más de un mes, la Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria y el programa Comarcal Líder Plus aprobó para Valsequillo tres proyectos, entre ellos la reconstrucción de este centro de extracción y envasado de la miel, edificación que se ubica en el barrio de Los Llanetes. Se están llevando a cabo las obras de acondicionamiento y reformas de lo que era el antiguo Colegio de Los Llanetes, donde quedará instalada la Sala Comarcal de Extracción y Envasado de Miel, donde todos los apicultores de la comarca podrán traer su miel para envasarla bajo unas condiciones sanitarias óptimas y por tanto acogerse a un registro sanitario común. Actualmente se está trabajando a contrarreloj en esta casa de la miel comarcal, con el fin de remodelarla y acondicionarla de cara a que el próximo 5 de junio pueda inaugurarse en el marco de la Semana Agrícola y Ganadera, que se va a celebrar en Valsequillo del 3 al 8 de junio. Este centro de extracción y envasado de la miel será el tercero en la isla de Gran Canaria, dado que los municipios de la aldea y Santa Lucía ya cuentan con uno similar.